En el compromiso permanente con la sostenibilidad, el conglomerado Banco Popular logró 20 galardones del programa Bandera Azul Ecológica 2019, gracias a sus acciones amigables con el medio ambiente orientadas a mejorar su operativa y a la generación de negocios más sustentables. De esta forma, para el 2019, un total de 16 oficinas BP totales, las más grandes que tiene la entidad en todo el país, una de ellas aquí en Pérez Celedón, así como las cuatro sociedades anónimas del conglomerado, hablamos de Popular Valores, Popular Zafi, Popular Pensiones y Popular Seguros, alcanzaron un 100% de la calificación brindada por el Comité Técnico Nacional de Bandera Azul en la categoría Cambio Climático. Algunas de ellas reafirmaron y mejoraron sus indicadores y otras lograron la bandera por primera vez. En la tabla Bandera Azul Ecológica Conglomerado Banco Popular se puede observar el detalle del número de estrellas y cada una de las oficinas que lograron este galardón. Gracias al esfuerzo del conglomerado, solo durante el año pasado se logró un ahorro cercano a los 60 millones de colones en comparación al año anterior debido a la importante disminución en el consumo en varios aspectos, como los siguientes. En electricidad, en papel, en agua y en combustible. Asimismo, el programa reconoció el esfuerzo del conglomerado en la recolección responsable de residuos valorizables. Este logro es una muestra del trabajo y esmero que ha puesto el conglomerado financiero por alcanzar una relación cada vez más sostenible no solo con el medio ambiente sino con la sociedad en general, mientras que seguimos impulsando sanas prácticas económico-financieras que al final redundan en bienestar para las poblaciones en todos los territorios. Esto es parte de la esencia que diferencia al Banco Popular con una entidad de y para las personas trabajadoras del país. Impulsando las mejores acciones con equilibrio, justicia y solidaridad, recalcó Marvin Rodríguez, gerente general del corporativo del conglomerado. Este logro forma parte de las acciones transversales que realiza la organización dentro de sus planes de valor social y ambiental. La bandera azul ecológica es un galardon que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario de aquellas entidades que buscan mejorar las condiciones higiénicas ambientales y utilizan este programa precisamente como instrumento para mitigar y adaptarse al cambio climático. Esta iniciativa evalúa varios parámetros con diferentes tipos de mediciones referidas a tres elementos, medición de los consumos, reducción de los consumos y reporte de resultados. El programa exige la ratificación anual con el fin de mantener o mejorar los resultados alcanzados. Por esto, para el 2020 ya se están inscribiendo en el proceso de revisión la totalidad de las 24 oficinas BP totales en el país. En el caso de la oficina en Pérez Celedón, ella logró dos estrellas.